Comentame dónde naciste, cómo era tu infancia, si ya jugabas al fútbol, si todavía no. Bueno, sí, yo nací en Colón, Parvilla de Buenos Aires, ahí toda mi infancia, allá el pueblo es mitad campo, mitad pueblo, pero allá como todo niño, uno crece jugando al fútbol, en los potreros, en la calle, hasta las 11 de noche, en su momento, 12, ahí hice hasta los 5 años que empecé a jugar en un club, ahí de Colón, luego a los 8 pasé a otro pueblo que se llama Ferré, que estaba al lado de Colón a 20 kilómetros, ahí seguí jugando al fútbol, pero pasé una linda infancia, siempre jugando al fútbol, con amigos, con muchos chicos que a uno le gustan, y la verdad que pasaba una infancia muy linda, y jugué siempre jugando al fútbol. ¿Era hacer la tarea primero igual? Sí, no, no, sí, sí, iba al colegio, iba en bici, me acuerdo, volvía, me sacaba el guardapolo, comía, y ahí buscaba a los chicos que estaban vecinos, que uno tiene siempre, y iba a jugar a la pelota, o jugabas a otro lado, otras cosas, como todo, hacía travesura, tocabas el tiemblo y te ibas corriendo con la pelota, pero con la pelota, no sé si, la pelota es siempre la mano, tocabas el tiemblo y la pelota es la mano y corriabas. Estaba corriendo con la pelota. Sí, sí, salías corriendo, pero la verdad que he pasado una linda infancia, sí. Es algo que por ahí se perdió, no, ahora, por ahí en Argentina, lo de estar en la puerta, lo de jugar en la calle, la pelota. Sí, uno pasa que son épocas, ¿no?, como dicen los abuelos, en mi época era diferente, los jugadores delante dicen, mi época era diferente, ojalá yo que sea así en esta época, tiene cosas buenas y cosas malas, por ahí los chicos, cuando yo tenía 5 años, 6 años, por ahí jugábamos y me amanejaba ahí solo, hoy en día lo ves a los chicos encerrados en un departamento o por la inseguridad que se vive acá en la Argentina y también por la tecnología, ¿no?, vos lo ves a mí, yo tengo un hijo, lo veo dos años y medio y maneja la tablet con el dedo y quiere jugar a este y maneja y va a decir ¿cómo puede ser?, con el celular, tanto el día como el celular, no quiere decir que sea malo, es la época que tocó nacer a ellos, está bien para ellos porque nacieron con estas cosas, computadoras, tablets, tecnología, quieren todo, y bueno, lo que sí se perdió, como hablábamos en la infancia de eso, que por ahí se atravesó de tocar el timbre y salir corriendo, jugar a la pelota hasta las 11 de la noche, por ahí si vas a los pueblos del interior se ve un poco más, porque por ahí las madres del pueblo por ahí dejan ahí tranquilo con los amigos en BC, pero siempre con la playstation, con la tecnología en la mano. ¿Te pasa que cuando volvés a Colón eso se ve, más allá de juntarte con tu familia, amigos, se ve eso, más de barrio en la calle? Sí, allá en el pueblo es distinto, allá no se hace diferencia por ahí con el que más tiene y con el que menos tiene, como aquí en Buenos Aires uno ve, allá el que más tiene o el que menos tiene va al mismo lugar que el que menos tiene, digamos, en una forma de decir, digamos, allá la gente no son todos iguales, los chicos andan en bici, por ahí, en ese sentido, no se perdió, si hay también, como decíamos, esa tecnología, esas cosas, pero allá de los chicos, por ahí en los pueblos se ve un poquito más. Viviendo la locura de acá de Buenos Aires, ¿extrañas un poco el pueblo, la tranquilidad, decir, bueno, caminar tranquilo, que es uno que por ahí acá no puede hacer? No, sí, por ahí, no es que tampoco soy tan conocido, si vienes allá, acá a Buenos Aires, sí, uno ve lo que es Buenos Aires o mi Buena Plata, por ahí se, un poco es extraño, por ahí uno está cansado, viste, ves mucho tráfico, la gente anda a mí y vos vas al pueblo y la gente va, viste, uno por ahí, yo me pasa cuando voy al pueblo que ando apurado en Buenos Aires y con el auto todo, o mismo la plata, no sé yo, y voy a Buenos Aires y van todos paseando y vos querés pasarlo, pero sin necesidades, digamos, de entrar en esa locura y decir, acá la gente es distinta, digamos, va tranquila porque llega tranquilo y le gusta andar tranquila. ¿Va tranquilo vos también? Sí, yo me tuve que estar, a veces me desespero y digo, claro, estoy acá en el pueblo, tengo que estar tranquilo porque la gente es así, pero hay veces que sí, que se extraña un poco allá. ¿Y cuando volvés, has estado con los amigos, con la familia, una familia numerosa? Sí, nosotros, digamos, somos, a ver, mi abuela, aparte de abuela son 11 hermanos y bueno, mi mamá, un hermano tengo, mi abuela y yo, digamos, somos 4, pero en sí, bueno, mi tía, tengo, mi abuela, mi abuela, tía con primito, porque si somos iguales, somos muchos, no me lo sé primos, debemos ser 60 primos y siempre nos juntamos, no es que nos dejamos juntar, vamos ahora en diciembre, nos juntamos el más al sábado los primos, nos llama un primo, dice, Mati, nos juntamos en mi casa y son así como… Si, no, y no es que van 2, 3, van 30, 30 primos hombres ¿no? y más los que nacieron, los que son de 10 años, 12 años, se juntan con los de 50, 40 y somos todos juntos ¿no? Y también… Hacen todas las generaciones ¿no? Y también hacen la despedida de las primas y los primos en diciembre, ponerle, todas las primas por un lado que son como 40 y los primos por otro lado que son como 40, de igual, somos un montón. Es una locura. Y si, si nos juntamos, por suerte en ese sentido, por parte de familia mía, siempre allá en Colombo en el que están todos la mayoría, siempre se juntan y nos saludamos y por la calle y yo voy a la casa de mi tía y siempre hay gente y viene otro, otro primo y capaz que sale un asado ahí pero como decís vos, siempre asado, 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 lechón, cordero, todo, o sea… Pero la relación es espectacular por lo que decís. Por suerte, gracias a Dios, que por ahí uno ve en la televisión o en el juego gente misma que pasa la fiesta solo porque están peleados el padre con la madre, con el tío, con el abuelo, a nosotros, por suerte, gracias a Dios, no nos pasa, siempre todos juntos, digamos después de la fiesta pasa cada uno en su casa o familia y después de las 12 como es típico allá se juntan en una casa, vienen todos los familiares y son como 50, 30 y se van saludando ¿viste? La verdad que por suerte en ese sentido es bueno. ¿Te costó despegarte cuando tuviste que de más grande ya empezar a jugar al fútbol profesionalmente? ¿Te costó despegarte del pueblo y cómo fue? ¿A qué edad y a qué equipo? Y sí, me costó, yo me fui a los 12 años y aparte yo era muy pegado a mi mamá, siempre iba para todos los con ella y mi hija siempre dice que fue raro porque yo era todo el día con ella. Muy mamero. Sí, sí, Juan que mi hermano era más librado, no le gustaba, estaba en casa, se iba todo, a jugar ¿no? Le gustaba irse por ahí, se quedaba en la casa de un amigo, yo no, yo siempre con mi madre. Y a 12 años tuve la posibilidad de irme a probar a Racing y quedé yo en Racing, viste, porque yo tengo un padre que ha jugado de fútbol Racing, jugo en primera, todo, entonces como contacto, entonces yo fui y me probé porque me gustaba y me había quedado. Y después un amigo me llevó para La Plata, para estudiantes. Y ahí viste, me probé también y quedé ahí de estudiantes. Entonces, como yo entraba a los 13, que ya entraba en la plenovena a 12 años, a los 13 ya entraba en AFA, me tocó decidir a ver donde iba a jugar, Racing y Estudiantes. Y me decidí de Estudiantes porque Racing en su momento no me gustó la pensión, Buenos Aires, viste, yo de Pueblo a Buenos Aires, Microsoft, me asusté. Era un 100%. Sí, no, no, me asusté mal, entonces La Plata me sonaba como nada más Pueblo, me gustó. Y aparte tenía un primo que jugaba en Estudiantes Inferiores y también iba a estar con él, que jugaba en el Arsenal, que es mi Olivero. Ah, mi Olivero, mirá, primo tuyo. Claro, entonces, primo mío, siempre me llamé a Colón. Sí, te iba a preguntar después porque es de Colón también. Sí, 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 primero me pregunté, decidí cambiar por él. Y ahí hice toda la pensión Inferiores, hasta los 18 que, bueno, toda la suerte de jugar en primera y ya firmé contrato y me volví al departamento, pero a la pensión uno vive muchas cosas y mi primer club fue ahí en La Plata. Volviendo un poco al tema de Emil y Olivero, imagino que cuando firmaste en el Arsenal te habrás llamado o se habrán comunicado y dijiste, che, vas para allá. Sí, sí, hablé con él, fue para Tandil, yo con la madre, con el padre tengo una relación más que buena, Mirta que es como, digamos, es como una madre más a veces porque te llama, se preocupa y la verdad que con los padres de Emil llevo una relación muy buena, con Emilio también, con Leo también que es hermano y por eso cuando vine acá me hizo gustado que esté porque por ahí tenía un primo, un pariente acá en el club, que es muy bueno, como un hermano, ¿no? también debe ser bueno, entonces lo llamé, bueno, se fue allá por motivos y bueno, pero allá está bien y yo vine acá. Y ahora me imagino que también te debería morir de risa, ¿no? con Emiliano. Sí, aparte es un personaje, yo lo conozco, bueno, de chiquito, ¿no? porque es primo y allá en Colón cuando llegamos nos juntamos con sus amigos, ahí tiene sus amigos y yo los míos, pero tratamos de juntarnos, de comer asado, los amigos de ellos yo los conozco, también me saludan bien, cada vez que podemos nos juntamos y nos quedamos moridos un rato. Ahora, volviendo un poco al tema del fútbol, agarrás en estudiantes, ahí ya en la pensión y ¿cómo era la relación? ¿la llamabas a tu mamá todos los días? ¿cómo era para irte pegando de a poquito? Ah, bueno, bueno, yo te cuento que yo a los 13 años cuando decido volverme uno por ahí dice si quiero jugar, pero lo difícil es cuando llega el momento de llegar a tomar el micro, bueno, vine con mi mamá, ¿no? y que tu madre te deje en la pensión y después se vaya, ¿no? Y como en el jardín, ¿no? Sí, sí. Como te deja morir. Y por ahí, igual si, te encontrás un lugar de chico que capaz que hace dos horas estabas en tu casa, en el pueblo, y te encontrás un lugar de una pensión con chicos de diferentes lugares, peleando por llegar a primera, por un sueño, ¿no? y yo he llegado acá, y bueno ahí, me costó mucho la adaptora, ¿no? pero me la aguante, mi vieja no sabe, ¿no? porque nunca le dije, pero yo he sufrido, yo he llorado, pero tres meses seguido, cuatro, pero es normal, y mi vieja me llamaba todos los días, hasta el día de hoy, que tengo 55 años, todos los días, a las 10 de la noche, me llama, todos los días, todos los días, no falta uno, y bueno, después, es como todo, es una costumbre, luego que superé esos tres meses, ya me adapté al club, a los chicos, y bueno, ya pasó, pero es duro, viví bien en pensión, si bien teníamos o no, comíamos bien, todo lo demás, pero bueno, uno extraña a la familia, a la madre, yo creo que pasa, no solamente en el fútbol, ¿no? pero también te toca irte de tu casa, pero bueno, yo creo que en la vida, sin hacer, sin un sacrificio, no se consigue nada. Ahora, esto de, te sirvió, me imagino, como experiencia también, ya irte haciendo de abajo, o irte haciendo de tu propia zar, ¿no? Sí, no, te sirve mucho, porque uno viviendo solo, por ahí, crece como persona, el club siempre te, siempre te hace crecer, te deforma, ¿no? Porque por ahí me das cuenta, por ahí, un chico viviendo solo, de un equipo de fútbol, de los 15, de los 16 años, a un chico de ciudad, de los 15 años, que por ahí no tiene la misma manera de ir por la vida, que un pibe que está acostumbrado a estar con la madre, hasta los 16 años, 17 años, un chico que viene de los 12 viviendo solo, se maneja mejor, o distinto, a un pibito, a un chico, que está con la madre, que yo lo vi bien, que esté con la familia, también, pero bueno, costó, y tiene sus cosas buenas y cosas malas. ¿La competencia es sana ahí? ¿O no importa que llegara primera? Me refiero a la pensión, la relación de los chicos. No, es sana, no, no, porque los chicos, ahí todos se llevan bien, digamos, todos, obviamente quieren jugar y se llevan a primera, pero yo creo que en inferiores, en ese momento, era de formación, ¿no? Ya hoy en día es distinto, los padres, vos lo ves y se vuelve loco, porque el hijo juega en un club, se vaya a prueba a River y queda ahí, a otro lado y lo llevan, capaz que el chico no quiere, no le gusta, otros sí, pero lo hacen por los padres, para que llegue a la primera y se vuelve loco y si se pelea, digamos, en vez de que el chico disfrute, que él disfrute el juego, ¿no? de lo que es el fútbol. El día de mañana con tu hijo, ¿te gustaría que sea futbolista o nada? No, lo que él quiere, si le gusta, obviamente, bienvenido sea, no sé si yo lo dejaría ir a vivir una pensión, yo creo que, y si por ahí le toca ahí, que él le gusta y vaya a algún lado y quede y quiere vivir en pensión, yo creo que estaría casi todos los días con él, porque a mí, digamos, yo vivía en pensión y… Y lo sufriste, lo padeciste. Si, lo sufrí, pero igual tuve la suerte, digamos, de tener a mi mamá y a mi tía, que es como mi mamá, que vivía en Buenos Aires, mi tía Viviana, que todos los fines de semana iban a verme como estaba, o días de semana también, tuve la suerte de que mi tía vivía en Buenos Aires, entonces, en vez de venir mi mamá, iba mi tía y me daba plata, o viste como mi tía, hasta el día de hoy hace lo mismo, no que me da plata, pero me prepara la comida, siempre me llama, tuve la suerte de que gracias a Dios siempre estuve conmigo. ¿Cariño no te faltó? No, por eso mismo, yo creo que la familia juega en lo que es el budista un rol más que importante. Y cuando te ibas jugando de suplente o te ibas poniendo también estaban ahí, ¿no? Sí, 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 pero también, digamos, tuve la suerte de que en el febrero siempre juegues eso, viste, tuve la suerte de jugar y que siempre, viste, estaba feliz, contento, porque uno en el febrero quería jugar, entonces, jugar siempre lo mantiene contento y no jugar, viste, para ir a uno, depende de cómo sea cada uno, algunos que no juegan y se caen o se ponen tristes, no es mi caso, yo si no juego o cosas, entren igual, me pongo contento, digamos, no es que digo, no, el fútbol, hoy no juego y salgo de lo que es el predio del fútbol y afuera del club y sigo triste, no, porque ya jugar al club es otra cosa, hay enemigos, hay gente, la vida sigue, no es solamente un partido de fútbol no jugar y ponte triste, porque hay cosas peores, vos ya no podes pensar, hay cosas peores como enfermedades el día más y uno por no jugar, digamos, eso es circunstancial, digamos, porque vos podés entrenar entrenando, entrenando y yo creo que el día mañana, si vos das todo el fútbol en ese sentido, siempre te da esa recompensa, diciendo, vos entrenar, entrenar tranquilo, que el día mañana en el fútbol, eso siempre te devuelve, para mí, ¿entendés?, entonces, para mí no era problema, y como te decía, cañeo, no me faltó nunca. ¿Y lo tomás como un trabajo ya a esta altura o sigue siendo, tiene esa parte de ser un juego? No, todo el mundo por ahí te dice, sí, eso es un juego, hay que disfrutarlo, pero acá, en este fútbol Argentina es muy difícil disfrutarlo, por lo que uno ve, ya hoy se juega, se juegan por otras cosas, fíjate que si perdés cuatro partidos, se va al técnico, entonces el técnico es lo que quiere ganar, y vos querés ganar, y también se juega por, ya se juega por lo que es el dinero, entonces uno quiere ganar para tener dinero y seguir gloria y crecer, y ir a jugar a otro lado, vos ve que, hoy en día todo el mundo te dice, antes te decía, quiero jugar, mi sueño es jugar acá, y después jugar para afuera, para España, Italia, Europa, si viene un equipo de China, de los árabes, dicen que quiere jugar allá, mirá el caso de este chico, el de River, Mancini, podrían hacer jugar a Europa, todo, decidió jugar a los árabes, ¿por qué?, por el dinero, hoy el mundo, ya en la sociedad del mundo ya, piensa más en el dinero que, no quiero decir que yo no, pero es así, se quiere salvar para cosas, entonces ya el juego queda de lado, muy de lado, entonces se juega más por otras cosas. El tema de la familia, ahora vos estás acá en Buenos Aires, vivís con tu mujer, tu hijo, o hay alguien más que esté, además de tu tía. No, mi mujer y mi hijo, vivimos los tres juntos, y siempre, mi tía siempre está, y voy a, voy siempre a Buenos Aires, y me trata de diez, entonces, como de chico, ¿no? Te hace volver. Sí, 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 yo siempre voy, porque aparte, aparte porque me gusta, entonces, ya ahora hoy día voy con Benicio, y hace lo mismo con, allá conmigo, con él, con Benicio, no sé, más que tiene hijos grandes, entonces, la verdad que, en el sentido de la familia, digamos, por suerte me ha tocado, me ha tocado estar bien. ¿Cómo tenés dos, tres días libres, a Colón, sin pensarlo? Antes sí, ahora ya como tengo a mi hijo, me quedo por, 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 por diferentes motivos, pero antes como vivía solo, sí, tenía dos días libres, más que me quedé cerca, tres horas, y salí corriendo, también por ahora con Benicio me quedo, pero ahí de Colón, aparte le gusta, y, pero, ya menos que antes, bueno, un poquito menos. Un poquito menos, pero voy, digamos, voy, en diciembre yo en la fiesta voy, no es que me voy a, de vacaciones a Miami o a Mar del Plata, no, voy a Colón. Y el tema de tu mujer, hace mucho que están juntos, de dónde es la familia? Y Marcela es de, es de La Plata, sí, yo hace cinco años que la conozco, ¿sabes? Y después, bueno, nace Benicio, y ella es una abogada, trabajó mucho tiempo en Buenos Aires, y, bueno, después yo me fui a Bahía, y ella dejó el trabajo, y, bueno, vivimos allá un año, menos de un año, y ahora volvimos para Mar del Plata, y, bueno, estamos bien, vivimos tres juntos. La vida en Bahía era parecido a La Plata, a Colón, era más tranquilo, ¿no? Sí, la vida más tranquila, a mí me gusta, La Plata es una ciudad muy linda para vivir, porque no tenés tráfico, la ciudad tranquila, la gente, digamos, no es como Buenos Aires, ¿no? Bueno, y está a 20 minutos de capital, así que me gusta, y es como parecida a Bahía, y eso, son parecidas. Pensando un poquito a futuro, ¿te gustaría tener otro hijo? ¿Pensás en por ahí, en irte a Europa, decir, no sé, me gustaría otra cosa? ¿Qué esperas? No, eso se va dando, por ahí yo digo, ustedes juegan en Europa, capaz que terminan jugando en China, como te decía recién, uno, 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 sí tiene el deseo, pero por ahí lo que le depara el futuro, no lo sabe nunca, lo mío es, hoy en día, jugar aquí en Arsenal, en Argentina, estar lo mejor, después de jugar, me quedé, tengo año y medio de contrato, luego volveré a estudiar, porque estoy de préstamo, y capaz que no voy a volver a ir a otro lado, iré, pero pretendo jugar, dar lo mejor donde yo esté, después veré. El futuro, vos pensás que por algo sean las cosas, ¿cómo es tu creencia? Sí, yo como decís vos, yo siempre digo, creo, que por algo pasan las cosas, siempre por algo, por ahí digo, si, te vas a dar un lado para ir a otro capaz que mejor o peor, o ese peor es para saberlo, para vivir una experiencia más, digamos, yo creo en esas cosas, no? Obviamente que en traer no me sacrifico, pero en esas cosas por ahí uno dice, ¿cómo puede ser que pasa esto? Bueno, por algo pasa las cosas, para bien o para mal, siempre creo en eso, o sea, estoy más que tranquilo. ¿un deseo en lo personal? No, no, un deseo siempre mío, digamos, siempre ir por el mismo camino y ser feliz, tratar de disfrutar lo que es esto, el fútbol, lo que es la vida, porque, digamos, el fútbol es corto y después uno tiene que vivir y seguir, digamos, no, no, no me, me gusta el fútbol, estoy abocado al fútbol, pero luego desde el club ya me, 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 como que pienso en otra cosa, miro fútbol, me gusta bastante, pero trato de pensar en otra cosa, en mi hijo, de ver películas, no, estar todo el día pensando, mi deseo es, va por otro lado, si bien mi deseo es también ser alguien en el fútbol, tener gloria, tener, ganar título, todo, pero bueno, pensando también que la vida también va más allá del fútbol.